Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante Estará recibiendo a la puerta de tu casa un chocolatito caliente para que no pase frío Esta navidad es completamente invisible e imaginario Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada Condáveros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hablar de la última recompensa del festival de invierno en Fortnite Battle Royale Así es, el día de hoy muchas personas ya están recibiendo la última recompensa del festival de invierno de este año Que ya le habíamos comentado el día de ayer Pero bueno, hice este video o hago este video en forma de aviso Para que estén al pendiente de esta recompensa Y pues para que entren a Fortnite a reclamarla O más que reclamarla, pues recibirla Ya que al estar entrando al juego nos la van a dar Les estaré poniendo unas capturas en pantalla para que vean que esto es totalmente cierto Cuando entré a Fortnite pues me dieron este pico Recuerden que únicamente las personas que entraron durante el festival de invierno van a poder conseguir este pico Si tú te saltaste esta festividad y no entraste a Fortnite en este mes Por decirlo así, pues no vas a poder conseguir este pico gratis Y si tú entraste y aún no lo has recibido No te preocupes que en el transcurso del día o lo que queda de este fin de semana Lo estarán entregando al resto de jugadores Por ejemplo, el día de ayer ya se lo habían dado algunos jugadores Y pues hasta el día de hoy me tocó a mí Así que ten paciencia Pero bueno, la verdad que no está nada nada mal Este nuevo pico está bastante bien Pensé que no me iba a gustar tanto Pero tiene una buena forma Y pues aunque no sea el mejor de los picos Siempre viene bien una recompensa gratis O un regalo de parte de Fortnite Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó no te olvides de dejar tu like en ese preciso instante Y también recuerda comentarme qué te pareció esta nueva recompensa Antes de despedirme quisiera mandarle un saludito A mis queridísimos forajidos del canal Y también a mis suscriptores de Twitch Se les agradece un montón por estar apoyando Así que muchísimas gracias Un saludito a Rodri, a Kross, a NotNarp, a GamerXDKrack, a PewGamer, a Richie, a Sparky, a PuroMakoko, a Jovi, TheRay, a Ligeko, Karlovich, Jaden, Javier y Cherry Chan Muchísimas gracias por apoyar Se les agradece un montonazo a los miembros del canal Y también a los suscriptores de Twitch Y hablando de mi Twitch Estamos haciendo directos los días martes, miércoles, jueves y viernes A partir de las 4 y media pm hora México Para que veas y te pases por allá Estamos jugando varios juegos Fortnite, Valorant, entre otras cosas Te dejo el link en la descripción para que veas y me sigas También me puedes seguir en mis redes sociales Que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video Tanto en mi Twitter como en mi cuenta de Instagram Para que veas y me sigas en cualquiera de las dos Las que tú prefieras Y por último, pero no menos importante Recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal Que por allá estamos hablando todos los días Tanto de nuevos videos y directos Ahí estoy conversando con ustedes Así que si quieres unirte y formar parte de la comunidad Te dejo el link en la descripción Y bueno, sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego Adiós Bye